¿Qué es la Navidad? 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 Una de las dos festividades más importantes para el mundo cristiano, Semana Santa y Navidad. Pero Navidad es importantísima porque marca una diferencia enorme. La creación se movió en torno a la Navidad. La creación esperaba la Navidad. La estrella de Belén lo mostró. Sola apareció, grandiosa. Los gentiles aparecieron, representados por aquellos que no conocían el Salvador y que vivían del Oriente. Los cielos se abrieron y aparecen los ángeles dando adoración. Y aparece Israel, que somos los que esperamos el Mesías. Todos estamos representados ahí. La creación anhelaba y esperaba la creación y se le dio la dimensión de lo que era. Claro, era el regalo de Dios. Y sigue siendo el regalo de Dios a través de Jesucristo para volvernos a Él. Para volver a quién? A nuestro diseño. Somos hijos de Dios. Estábamos separados, pero a través del Hijo volvemos a ser hijos. Volvemos a ser herederos. Por eso es tan importante, porque implica la vida que vuelve a nosotros. Jesucristo vuelve a darnos la vida. Se conmemora es el nacimiento de la luz, el camino, la vida. Y ahí estamos nosotros. Es una época grandiosa. No se puede pasar por alto. Quisimos preguntarle también a dos maestros Reiki para ellos lo que significa la Navidad. Para los que desconocen qué es el Reiki, es la técnica de transferencia de energía producida por imposición de manos. Básicamente, las personas que practican Reiki, celebrarán la Navidad tal como usted lo hace. Con sus familias, con sus amados. De pronto tienen un árbol de Navidad. Todo depende de la cultura donde se practica. Depende de la cultura donde se practica. Yo soy de Alemania. Y en Alemania tendremos un árbol de Navidad alemán. Con cosas alemanes que cuelgan en él. Y en Colombia van a tener un árbol de Navidad colombiano con cosas colombianas que cuelgan de él. Pero sí hay algo especial que hacemos. La única filosofía de Reiki es lo que llamamos el Gokai o los cinco principios de Reiki. Y estos se practican todos los días. No solamente el día de Navidad. Y son así. Solo por hoy. No seas enojado. No te preocupes. Sea agradecido. Haz tus deberes. Y sea bondadoso para con los demás. Y si miras esos cinco principios. Parecen mucho al espíritu de Navidad. Pero durante todo el año. Para cada momento de la vida. Claro que eso no es tan fácil de poner en práctica. Pero si preguntas ¿qué hacemos? Esa es nuestra práctica mayor. Nuestra práctica personal. Para poner esos principios en práctica. Para los que practicamos y vivimos Reiki. La Navidad tiene el mismo significado que para las demás personas. Es una época de reunión en familia. Con los amigos. De felicidad. De vocación. De nuevos planes. De cambiar. ¿Qué hacemos diferente los que practicamos y vivimos Reiki al resto de la gente? Simplemente sentimos más la Navidad en nuestros corazones. Estamos más felices independientemente de que tengamos mucho o poco. Y obviamente que sí tenemos algunos rituales. Por ejemplo, uno que me gusta recomendar. Es que consigan un cuaderno. Cualquier cuaderno está bien. Y escriban un deseo. Una petición. Un deseo o una petición por cada hoja del cuaderno. Luego en otra hoja. Otro deseo. Cualquiera. Quieren hacer un estudio en el exterior. En alguna disciplina particular. Que ojalá sea becado. Y que por alguna razón se le pierdan los papeles al ICTX y no les puedan cobrar la beca después. Y ese tipo de cosas. Todo lo que deseen desde el fondo del corazón. Una vez terminen de llenar el cuaderno con sus peticiones. Las que éstas sean. Cinco, siete, veinte. Tomen el cuaderno entre sus manos. Este es un ritual que obviamente hacen los que practican Reiki. Que tienen la facilidad de comunicar la energía a través de sus manos sobre cualquier objeto que tocan. Así que los que ya sean reikistas. Colocan el cuaderno entre sus manos. Y durante veinte minutos lo llenan con la energía de Reiki. Para que ella trabaje en la consecución de estos deseos que acaban de anotar en el cuaderno. Y luego, como cualquier otro presente de Navidad. Colóquenlo en el árbol. O colóquenlo en el pesebre. Y observe lo que va a ocurrir en el siguiente año. Cómo cada uno de esos deseos, de esos sueños, de esas peticiones. Van a venir a convertirse en realidad. ¡Gracias!